Fue en su cuenta de X donde Elvira Ramírez le contestó a todas aquellas personas quienes aseguraban que Wendy Guevara era la primera mujer trans en aparecer en MAC, pero la realidad es que no fue así, ya que la también modelo fitness compartió la portada donde ella debutó hace un tiempo lo que causó revuelo total en redes sociales, pues muchos la apoyaron, pero otros no. Por su parte Wendy Guevara ganadora de la Casa de los Famosos México ya él contestó a la chica y le hizo saber que no le interesa que la llamen la primera chica trans en aparecer con ese título en MAC, sino que desea alcanzar más visibilidad para otras mujeres que desean sobresalir en el mundo de la farándula palabras que fueron elogiadas por el público. Y no es envidia. Es bonito ver como otras brillan, pero tantita madre y objetividad a quienes hemos estado antes y sin millones de seguidores hemos logrado cosas ya sean grandes o pequeñas. No quieren ver rivalidad y son los primeros en ponernos como gallos de pelea porque, escribió Elvira en su cuenta de X donde ha dejado en claro que le ha costado mucho llegar hasta donde está. Hay que hueva las trans que empiezan con el yo fui primero yo soy más, por algo tu nombre ya no suena y que bueno, no se trata de sonar. El comentario de Elvira ni siquiera es en contra de Wendy sino de la invisibilización que se hace de otras mujeres trans. Pero ya se sabe, solo celebran a las mujeres trans que le sirven de objeto de diversión y entretenimiento, escribe en las redes.